Hola, señores de Chicas Noticias, y seguimos aquí en la Cámara de Comercio de Montería con el programa Cámara de Impulsa de Corazón. Este es Bioaceites del Caribe, reciclaje responsable de aceite de cocina usado. Es un gran impacto que están teniendo también a través de este emprendimiento para cuidar el medio ambiente. Alba Luz Díaz, bienvenida a Chicas Noticias. Y bueno, ¿cómo te ha apoyado la Cámara de Comercio, en este caso este programa, para impulsar este emprendimiento? Muchas gracias por la entrevista, por esta invitación. Y por supuesto, la Cámara de Comercio ha sido para nosotros un aliado importantísimo para el tema de las capacitaciones en temas financieros, de temas estratégicos, en el tema de preparación de indicadores para medir nuestro trabajo, ha sido fundamental. Y por eso estamos agradecidos también porque nos ha impulsado, no solamente con el tema del conocimiento, sino también con el valor económico que nos aportó para que podamos seguir trabajando en este proceso tan bonito que venimos haciéndolo hace siete años de manera formal con Bioaceites del Caribe. Bueno, ustedes reciclan aceite de cocina usado, grasa animal. ¿Cómo es ese proceso y en qué impacto tiene también con el medio ambiente? Bueno, Bioaceites del Caribe es una organización que hace parte de los negocios verdes del departamento. Somos una organización de economía circular y además de eso prestamos este servicio al sector ORECA, que son hoteles, restaurantes y cafeterías. Tenemos un triple impacto en el país, también en el departamento de Córdoba y Sucre, y tiene que ver primero porque con la parte ambiental, con la parte social y con la parte económica. Con la parte ambiental porque ayudamos a todos estos actores que hacen parte del sector ORECA en particular, a que dispongan de manera correcta este residuo que impacta de manera importante al sistema alcantarillado y también en definitiva a todo el sistema hídrico que es fundamental para la subsistencia de todos los seres vivos del planeta. En la parte social, porque a través de Bioaceites del Caribe, ustedes también apoyan el tema del empleo formal a personas que antes no estaban en el sistema, porque aquí no es necesario, sobre todo la parte operativa, que tenga alguna especialidad o estudio, porque son chicos que pueden aprender el oficio y eso es lo que más me gusta de Bioaceites del Caribe, toda esa actividad social que tiene, que ayuda para que jóvenes cordobeses puedan ingresar al sistema a través de la formalidad y también porque nosotros capacitamos a las personas para que fortalezcan su conciencia ambiental con la responsabilidad que tenemos de disponer correctamente de nuestros residuos. Y por último, la parte económica también importante en todo este proceso es que a través de Bioaceites del Caribe movemos la economía local, nacional y además de eso generamos un valor importantísimo para que se sigan gestionando los programas de gobierno, no solamente en el municipio, sino en el país con el aporte que nosotros hacemos con nuestros impuestos, que es un valor bastante importante. Bueno, es Bioaceites del Caribe, desde la Cámara de Comercio de Montería, con el programa La Cámara Te Impulsa de Corazón, Alma Luz Díaz, quien nos dio un poco sobre este emprendimiento. Igualmente dejamos las redes sociales, cómo seguirlos y cómo contactarlos. Es un emprendimiento monteriano, un emprendimiento cordobés. Esto es Chica Noticias, el primer medio digital en Córdoba. Chica Noticias, el primer medio digital en Córdoba.